Bienvenidos a un nuevo video amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo estreno. En el video anterior fuimos a visitar el imponente Auca Mauida. Tiene unos paisajes impresionantes y en uno de ellos Drago hizo de las suyas. ¡Drago no! En el video de hoy te vamos a mostrar una parte muy emotiva que compartimos con la gente de Rincón. Y además tuvimos que grabar de forma improvisada porque recibimos una invitación de una persona importante de la ciudad. Quedaste hasta el final que nos vamos a despedir de Rincón de los Sauces y te vamos a mostrar por donde sigue nuestro viaje. ¡Qué lugar señores! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡No puede ser más hermoso! Gente queremos compartir algo que nos sucedió. Desde que llegamos a Rincón recibimos mucho cariño de la gente de aquí de Rincón. Y no solo eso, también nos trajeron muchos regalitos que la verdad estamos sumamente agradecidos. Son cosas que utilizamos a diario y decimos nosotros siempre, es como una caricia al alma recibir estas cositas, estos detalles que te llenan el alma. Así que muchísimas gracias. Y esto que pueden ver acá son algunas. La mayoría estuvimos comiendo. Ya arrancamos. Y algo que queremos contarles es que hoy exactamente hoy estamos transitando el noveno día aquí en Rincón de los Sauces. Pasó pero volando, volando pasaron muchas cosas, hemos conocido muchos lugares y hemos compartido con muchas personas. Increíble. Y la estamos pasando espectacular. Así que 10 días no son nada gracias a Rincón de los Sauces. Sergio aprovechó y les estaba mostrando todas las cositas que nos regalaron porque estábamos limpiando toda la camioneta y dejamos todo arriba del mueble para poder mostrárselos bien, aprovechando que vaciamos toda la traffic. En eso estamos limpiando, nos agarró hambre y nos pusimos a preparar el almuerzo. Y mientras estábamos comiendo, literal, estaba Sergio con el plato de fideos con huevos. Nos llega un mensaje de que nos esperan en el Palacio Municipal porque la intendenta de Rincón de los Sauces nos quiere saludar. Así que ya preparamos todo, terminamos de limpiar y nos vamos para el Palacio. Y de paso lo vamos a conocer porque mucha gente nos habló del Palacio y todavía no lo hemos conocido. En realidad no sé si a nosotros nos quiere conocer porque dijo que lo quiere conocer a Drago. Papá que nosotros para que lo llevemos a Drago. No deja de sorprendernos las vueltas que da este viaje. ¿Quién iba a pensar que la mismísima intendenta sería seguidora nuestra? O mejor dicho, de Draguito. Llegamos al Palacio Municipal muy nerviosos, pero comenzamos a hablar de esta aventura y todo comenzó a fluir de forma armoniosa y confortable. Nos llena el corazón de alegría saber que vamos por buen camino con nuestro trabajo porque nada de esto es casualidad. Esto es el resultado de mucho trabajo. Cuando nos estábamos despidiendo, Carlos Fuente nos hizo una propuesta increíble. Acá la estrella y la sensación del momento es Don Draguito. Andaba enamorando corazones Draguito. Ahora Draguito se va a quedar en casita y nosotros nos vamos al museo porque nos acaban de invitar a ir a recorrer el museo. Nos van a llevar con, ¿cómo se dice? Con guía. Guía en cuidad. Con un guía que nos va a explicar todo detallado y nos va a mostrar lo que es el circuito del museo. Sí. Y ustedes nos van a acompañar. Te quiero contar algunas cositas de este museo. Nos estaban diciendo que el lugar en el que hicieron el museo era antiguamente una base petrolera que dejó de funcionar y ellos recuperaron el espacio y montaron acá mismo el museo. Otra cosa que te quiero contar es que es muy importante que vengas a visitar este lugar porque, no sé si sabían, pero en Neuquén, en toda la provincia de Neuquén es donde más cantidad de fósiles de dinosaurios se encontraron en el mundo. Y de hecho, el dinosaurio más grande del mundo, que es el Argentinosaurus, se encontró en Neuquén, en Plaza Winkel. Acá en el museo te vas a encontrar con representaciones de dinosaurios, te vas a encontrar con minerales, con rocas y también con fósiles originales que encontraron acá en la zona. Acá encontraron un dinosaurio gigante, que es este que les estoy mostrando ahora, y fue el inicio de la paleontología en Neuquén. Después de encontrar este resto fósil, comenzaron las investigaciones paleontológicas y encontraron muchísimos fósiles más de diversas especies. Nos estaban contando que este de acá es uno de los pocos fósiles de dinosaurios que se han encontrado articulados y les permitió ponerles esta base de hierro para que nosotros podamos ver la forma original de su esqueleto. Esto pasa muy poco, de hecho, la mayoría de las veces no los encuentran así y los tienen que acomodar de forma artificial. Pero este fósil lo encontraron así, articulado. Un dato de color y muy importante que nos estaban comentando acá es que el nombre del dinosaurio se debe a dos cuestiones. Primero, el lugar en el que lo encontraron. Y segundo, referencia o en honor a las personas que lo han encontrado. En este caso, el Oberosaurus Paradasorum. Perdón si lo digo mal. Paradas es la familia que lo encontró. Y Obero por la zona en la que lo han encontrado. La zona es Cerros Oberos. Ahí es donde lo han encontrado. En este caso, el medio residuo... ...de la zona en la que lo han encontrado. Y el medio residuo... ... en la zona de los colegios... ...es donde está el medio. Y el medio residuo... El medio residuo. ... en el medio residuo... ... en el medio residuo. Y el medio residuo. Miren, para que presten atención y vean la dimensión de tamaños. Esta es una vértebra, es una vértebra, miren el tamaño que tiene, comparada con este otro, que obviamente es más chico. O sea, esa es una de estas nomás. Es una de esas, sí. Pero mirá lo que es el tamaño. A ver, ponete al lado. Imagínense. Así vemos el tamaño. Lo que fue esta especie, el tamaño, es increíble. Si uno lo ve de esa manera, que una vértebra, como el tamaño de una persona, imagínense todo el tamaño del bicho. Una locura. Miren, con qué te vas a encontrar si venís a visitar el Museo de Rincón de los Auses. Te vas a encontrar con un patio precioso para que puedas disfrutar con tu familia. Tiene mesitas, tiene sombrilla, tiene sombra, que eso es muy importante, que tenga sombra, tiene arbolitos. Y además, tiene representación de los dinosaurios y de la fauna autóctona del... Autócta. Y de la fauna autóctona del lugar. Así que si venís con niños, está espectacular este paseo. Van a aprender un montón y van a disfrutar muchísimo de la naturaleza de Neuquén. Miren lo que son los tamaños. Acá pueden ver cómo sería si estos bichos estuviesen vivos. Así sería su tamaño. Y acá el árbol se lo puede ver. Estaría ahí comiendo. Y miren el tamaño del animal. Es tremendo. Seguimos en Rincón de los Auses. Ya perdí la cuenta de cuántos días estamos acá. Llevamos varios días, varios días. Que compartimos con mucha gente, mucha familia. La verdad que es un lugar muy, pero muy amigable con el visitante. Y nos han recibido mucho con los brazos abiertos. Y la estamos pasando muy, pero muy bien. Y acá estamos con Drago. Estamos acá en la plaza. Estamos solo porque estamos esperando a Maru. Fue al banco, que justamente está atrás mío, cruzando la calle. Fue al banco a ver qué novedades hay sobre el tema de su tarjeta. Bueno, cuando venga ella nos vamos a recorrer un lugar que nos han recomendado mucho. Es un lugar que teníamos muchas ganas de ir. Queríamos dejarlo para cuando nos vayamos. Pero hoy dijimos, hoy va a ser un lindo día. Va a estar medio caludoso. Así que es una buena oportunidad para ir a ese lugar y conocerlo bien. Las pasarelas se llama el lugar. Así que está muy pegadito al río. A ver si es el río colorado. Viene Maru y continuamos viaje para allá. Listo mis trámites bancarios. Estoy muy contenta. Porque ya me saqué de encima el trámite bancario. Ya tenemos eso resuelto. Ay, no, estoy muy contenta. Les quiero contar. La primera vez que fui, o sea, obviamente fui normal, así. Pero hoy cuando fui, el muchacho me reconoció por los videos. Yo me empiezo a poner toda roja. Que seguramente ahora me estoy poniendo roja. Me da una vergüenza tremenda. Pero bueno, Loli nos estuvimos hablando del viaje. Y él hace viajes en moto. Y bueno, me estuvo mostrando videos de algunos de los lugares que ahora nosotros vamos a ir. Que él lo hizo en moto. Y bueno, están preciosísimos. Así que es un gran momento para que te suscribas al canal. Porque se vienen videos del norte neuquino como nunca antes los viste. Vamos a recorrer. Nosotros de acá nos íbamos a ir a Chile. Que sigue el plan. No más que vamos a estirar un poquito más la estadía por Neuquén. Y vamos a ir a conocer no solo el Salto del Agrio. Sino también un par de lugares que nos estuvieron recomendando. Que bueno, hoy lo terminé de confirmar. El muchacho del banco me mostró unos videos que se fue hace unos días en moto. Y la verdad que hay lugares espectaculares que los queremos ir a conocer y compartirlo con ustedes. Así que suscríbete. Es gratuito. Te va a llegar la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y vas a disfrutar de todos estos lugares junto a nosotros. Y ahora sí, con el capi ya está todo listo. Ya tenemos el mate listo. Y nos vamos. ¡Ay! Se ven todos los reflejos. Miren, nos regalaron ayer otro duendecito. Todavía no sabemos dónde lo vamos a poner. Bueno, tenemos a este duende y a Jabo que nos acompaña siempre. Nomás que se cae. ¡Ay! Ahí está nuestro Jabo. Llegamos al primer lugar que queríamos visitar. Que es como lo más cercano a un balneario, digamos. Tenés conexión con el río. No hay balnearios por acá, por la zona. Porque el río es muy peligroso. Entonces nos dijeron que todavía no han hecho un balneario. Pero bueno, en esta parte de acá sí viene gente a pescar. Tenés el río acá cerquita. Y nosotros tuvimos la suerte de encontrar sombrita para dejar la camioneta. Ni bien, llegamos. Drago fue, se metió, está todo embarrado. Ahora lo vamos a tener que bañar. Está hecho un asco. Un asco. El lugar realmente no tiene desperdicio. Es precioso. Y este es el lugar que elegimos para frenar, almorzar y después seguir recorriendo más de Rincón de los Auses. Cuando ya estábamos viniendo para acá, en la ruta. Espero que se esté viendo bien. Y en el GPS figuraba Rincón de los Auses. Nosotros nos imaginábamos, no sé por qué, que nos íbamos a encontrar con un campo lleno de sauces que iba a ser como un oasis en el medio del desierto de Neuquén. Con muchísimos árboles. Bueno, cuando llegamos, no encontramos eso. De hecho, encontramos un poco de sauces. Sí vimos sauces, pero no vimos la cantidad que nos habíamos imaginado. Y la gente de acá nos estuvo contando que en un comienzo, sí era un lugar lleno de sauces. A mediados de los años 1900, hubo una luz de este río que arrasó con todos los sauces y obviamente con las casas y la gente de los primeros pobladores de la zona. Acá cruzas el río y estás al lado de Mendoza. O sea, cruzas el puente de aquel lado es Mendoza. Estamos en tierra mendocina, de este lado Neuquén y de aquel lado Mendoza. Vamos a Mendoza. Lo único que nos divide es el río. Sí. Vamos a Mendoza. Vamos. Y llegamos al puente. Como pueden ver, este puente se cayó. Este puente se cayó en el momento que el río subió. Se llevó puesto todo esto. O sea que está, yo creo que se puede cruzar, pueden cruzar personas, pero no vehículos. Creo que en un momento se podían cruzar vehículos por acá, para el lado de Mendoza. Pero no, ahora está como inhabilitado. De uso peatonal nada más. Solo uso peatonal. Sí, de hecho recién estábamos ahí almorzando. Pasan, las 4x4 vienen hasta acá y acá dejan a las personas y los empleados se van. No sé si del otro lado los buscará alguien. No preste atención. Sí, había una camioneta. ¿Por qué se bajaron acá? Y empezaron a caminar. No sé si del otro lado los espera alguien. Sí, yo vi una camioneta de aquel lado. Porque es más, acá hay empresas petroleras. Acá, atrás, cruzando el río, hay una empresa que se ve. Y obviamente llegan las combis, llegan los vehículos. Acá dejan a los empleados y ellos cruzan el puente este caminando. Del otro lado los espera otro vehículo para llevarlos, ¿no? A lo que son las bases que tienen ellos acá. Estamos en el mes de octubre y no se dan una idea el calor que está haciendo. En realidad el clima es seco. Pero el sol pega tan fuerte, tan fuerte que te hace bajar la presión. Bueno, Maru sufre mucho de presión baja. Más con el clima en seco. Pero se siente. Oh, se siente terrible. Pero si estás en Rincón de los Haces y querés huir del calor, podés ir al bosque. ¿Podán creer que acá en Rincón de los Haces hay un bosque? Vamos para allá. El bosque que te estaba diciendo, Sergio, es un bosque que crearon, plantaron un montón de pinos. Ahora te vamos a contar mejor la historia. Pertenece a YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina. Pertenece a YPF. Bueno, algunos dicen que hay días que si están en mantenimiento o algo no nos podemos quedar. Claramente acá es una empresa, acá hay gente trabajando. Vamos a probar a ver si nos dejan tomar unos matecitos en la sombra. Y si no, al menos conocerlo para que ustedes también lo puedan conocer. No se dan una idea cómo cambia el aire ya. Que baje la bendición. La diferencia que hacen los árboles, por favor. Ah, estás bajando. Yo cerrándole la puerta y el chabón estaba queriendo bajar. No. Qué rico aire. Se respira con los penos. Un tremendo bosque que tienen acá. Sí, realmente cambia mucho el aire. Hace mucha diferencia. Miren la cantidad de sombra que hay, por favor. Ay no, ojalá que nos dejen... Buena onda. Ojalá que nos dejen quedarnos un ratito. Hasta tengo frío, te digo. Buena. No, está hermoso. Yo te digo que acá es el momento. Este es uno de los lugares que uno dice después de comer, que te agarra así la pachorra. Hay que decir, me voy a dormir una siesta. Este es el lugar indicado para venir a hacer eso, a dormir a siesta. Ay no, está muy lindo. Está muy fresco. Qué belleza. Por Dios, lo que hace un par de árboles. Música 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 Momentos raros del día, como pueden ver Mago está cubierta con la sábana, ¿querés contar por qué? Porque soy alérgica a todos los insectos y hay una mosquita que no me acuerdo como se llama, yo le digo alpaca, pero no dice alpaca, no saben como me hace mal a la piel, pero me salen unas ronchas horribles. Está lleno, está llena, encima yo también, como pueden ver, sí, están volando por acá, todo al lado, o paquitas, paquitas, no serán así. ¿Cómo crees que vinimos acá a tomar sombra, estar tranquilos y este insecto asqueroso va a hacer que me tenga que ir? No, no, no vamos a ir acá, ahora vamos a hacer algo para que no se vaya. ¿Cómo surgió esta zona acá, este bosque, este verde inmenso acá? Fue porque una empresa muy importante de acá, de Rincón de los Sauces, dijo, quiero un sector donde haya verdes, donde haya plantaciones de verde, pinos, sombra, así que tuvo la brillante idea de plantar, contrató obviamente, ¿no? Personas y de plantaron todos estos arbolitos acá, en este sector. Entonces toda la gente, fin de semana, o sea, una vez se sale a una escapada, vienen acá a tomarnos mate, a pasar el día, porque es un lugar que presta para eso y está hermoso, muy pero muy lindo. ¡Gracias! 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 Una siesta más tarde, nos vamos de los pinos de YPF, que lugar anestésico. Llegamos y ya bajamos las revoluciones, estaba fresquito, las mosquitas las pude controlar con la sábana, mi método sabanístico no falló. Sí me han picado igual, me salieron un par de ronchas porque en los momentos que agarraba el mat y demás me picaron, de hecho me picaron también acá en el labio. Y a él, que ni sabana ni nada, ni lo picaron. Yo no sé por qué tengo un imán para los bichos, me hacen bolsa a donde voy. Qué linda refrescada nos pegamos acá en la sombra, no se los voy a negar, nos hacía falta. La verdad que estuvimos pasando un momento excelente. Y ahora nos vamos a ir a un mirador, porque también nos habían hablado mucho de un mirador que hay acá cerca. Cuando vinimos para ir al río, vimos la calle que te lleva al mirador y vamos a ir ahora. Es un muy mal horario para ir porque todavía hay un solazo tremendo, son las 6 de la tarde. Pero las cosas son así, las cosas se dieron así, nos vamos a ir ahora a ver hasta cuándo aguantamos y a ver si podemos grabar para ustedes. ¡Ah, no! Lo que está este mirador, no lo puedo creer. Hace un ratito nosotros estábamos en donde... demostramos en el río, está ese puente que se había caído. Se ve perfecto desde acá. O sea que si en ese momento había una persona acá, ¿podía ver nuestra camioneta? Bueno, ¿preparados? Uno, dos, tres. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¿Ven? Nosotros estábamos ahí, donde están esos arbolitos. A ver si puedo acercar un poco la cámara. Ahí estábamos nosotros y ahí está el puente. ¡Qué lugar, señores! No lo puedo creer. No, no, no. No puede ser más hermoso. Se ve absolutamente todo. Pasa un amigo celulando. No puede ser más lindo. De este lado Nauquén, del otro lado Mendoza. Acá se ve absolutamente todo. No sé, esto de noche debe ser una locura. Se deben ver las luces. ¡Ay, qué belleza! O sea, qué lástima. O sea, no qué lástima. Quiero decir, ya tenemos planes para hoy a la noche. Tenemos que estar en el centro, digamos. ¡Ah! Pero si luego estaría lindo venir para acá. ¿Quién dice? Además que tenemos la oportunidad de venir una noche acá. No puede ser más hermoso este lugar. Nuestra cámara no es la mejor. Pero miren. Nuestra hermosa camioneta. Y la luna. Se ve re chiquita en la cámara. Pero está re grandota acá. Se ve espectacular. Y mientras estábamos acá, vinieron las chicas a sacarse fotos. Y nos estuvieron diciendo que ellas nos siguen. Que la hija de una nos sigue en nuestro canal. Vinieron en su auto. Están sacando fotitos. Están disfrutando del paisaje igual que nosotros. ¡Qué buena onda! ¡Saluden, chicas! Así salen en YouTube. ¡Eso! ¿Alguna vez escucharon el dicho, ten cuidado con lo que deseas? ¿Quién dice? Además que tenemos la oportunidad de venir una noche acá. No puede ser más hermoso este lugar. Al final tuvimos que volver al mirador, pero por una razón completamente inesperada. No quiere decir que no lo hayamos disfrutado. Te esperamos en el próximo video para que averigües qué fue lo que nos pasó en el mirador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!